hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo otro increíble double feature unboxing acá del batman de flashpoint paradox a thomas wayne y acá al death stroke este es de lo del videojuego de arcane origins bueno yo no he jugado el videojuego pero conozco al personaje de diferentes películas obviamente especialmente por la última justice lee que supuestamente estaba tenía que salir ahí y bueno me encantó el diseño siempre me ha gustado el diseño del personaje es como un como un deadpool pero con más tiene más armadura más cuerpo y no el diseño definitivamente me llama la atención y obviamente como ya lo he mencionado antes flash es mi personaje favorito de dc flash y después un poquito de ahí están ahí con batman y el plan la historia del flashpoint paradox es una de mis historietas favoritas de mis cómics favoritos y no cuando viste batman este thomas wayne dije no lo tengo que tener igual que mejor que como estoy haciendo estos double feature unboxings que que hacerlo acá al lado de death stroke y bueno sin más espera empecemos con este unboxing y acá los tenemos saca al batman al batman de flash point thomas wayne y acá death stroke del juego de arcane origins y como miren lo pueden apreciar este vendría a ser el trading card que viene ahí con él acá también tenemos acá thomas wayne as batman es también chévere es como les digo los dos vienen con su stand tienen ahí algunos accesorios y su trading card entonces empecemos acá con de stroke y como les digo me había encantado mucho el diseño de este personaje y miren bien una espada yo tengo ahí un sentimiento especial por todos esos personajes con espadas me encantan me encantan las espadas yo también colecciono algunas tengo algunas espadas de que colecciono y bueno como les digo este personaje se parece un poco a deadpool es tiene como especie de ninja también se podría decir entonces saquémoslo saquémoslo y acá lo tenemos qué chévere muy 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 bacán qué nice bien bacán se mueve bien a mí en este detalle no lo había visto y miren acá tiene el estuche para su espada y sería bacán que también tuviera algún tipo de arma algún tipo de pistola rifle machine gun bueno lo tiene pero no sale entonces no no cuenta pues no cuenta como eso sería una de las cosas que le criticaría acá pero aparte aparte de eso no está bien 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 como ya había mencionado anteriormente en el unboxing de asrael batman armor no me había gustado como no las proporciones de las piernas y los pies no no caía bien parecía mucho cuerpo y pocas piernas bien delgaditas pero acá le vamos a ver en este personaje en este caso está perfecto 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 entonces vamos a sacar acá la espada se ve bien la es casi la rompo y la vamos a poner y qué tal sufrí un poco para ponérselo a ver si estas manos no no las hacen grandes suficientemente grandes para que entren acá el mango de las espadas y yo normalmente se la pongo acá en la derecha pero se lo tengo que poner acá en la izquierda y entró perfecto esta mano me parece era más para un una pistola un tipo de arma así pero le queda perfecto ahí a la espada está bien cool este personaje me encanta me encanta está bien bien nice como les digo están trading card y el trading card es esta foto de acá y bueno empecemos ahora con thomas wayne el batman del flashpoint super cool me encanta me encanta me encanta demasiado hasta las proporciones el diseño obviamente es diferente al batman normal este es thomas wayne y se lo vamos a sacar antes para mostrárselos y ahí lo tenemos está bien bien cool a ver está un poquito durito ahí pero es tremendo tremendo diseño siempre esto cuando recién los abrimos están bien duros pero ahí está la capa la capa la capa es un material un plástico duro obviamente no 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 es como de tela pero eso ya estamos acostumbrados a los de marfarlen ellos no vienen así y miren me gusta acá que los dedos del pie se mueven para mejores posiciones no sé por qué me parecía que iba a dar un poco más bulky un poco más grande más fuerte más fortachón pero igual está bien nice me gusta acá este detalle en las sombreras con las púas y el rojo le cae muy bien al diseño el contraste con los ojos y este viene con dos pistolas salieron volando ahí están sus dos pistolas que entran perfectamente acá en los holsters que tiene entonces se las ponemos claro no se las vamos a poner las dos y ahí está bam bam jajaja que nice que nice muy contento como les digo algunas de las articulaciones están un poco duras pero eso siempre pasa y como les dije pensé que iba a ser un poco más bulky un poco más grande más fortachón pero igual está bien está bien nice muy muy chévere y bueno acá los tenemos acá los dos personajes de stroke y el batman de flashpoint acá Thomas Wayne están bien chéveres los dos me gustan los diseños de los dos personajes están bien 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 diseños los colores me gusta como cae el rojo va con el negro y va ahí con los ojos ahí no trae muchos accesorios eh no es problema en verdad es lo único que sí pensé que de repente deathstroke necesitaba una pistola o una metralleta pero no no muy muy contento ahí con con la gente de McFarlane Toys y con con estos con estos dos personajes como ya les he dicho antes siempre les digo no estoy coleccionando todos los de McFarlane solo los que me gustan los que me encantan los diseños como acá pueden ver a estos dos personajes que ya les hice su unboxing y son de diseños muy chéveres no necesariamente de cosas que yo he visto en en que he leído en los cómics en las historietas en los graphic novels simplemente porque los he visto nunca por ejemplo nunca conocía a este personaje pero igual le compré me gustó mucho y he averiguado ya sé quién es he leído he averiguado sobre él y bueno miren este diseño como no lo voy a comprar miren tremendo tremendo diseño pero bueno no se olviden de darle like de comentar de suscribirse acuérdense estos son los juguetes de Mari hasta la próxima